El mandatario estatal señaló que una de las prioridades de su administración es transformar al sector agropecuario en una actividad más productiva, con el apoyo e inversión de los niveles de gobierno. Por ello, entregó equipos tecnológicos productivos a 4.000 productores de la Trinitaria, La Dependencia, Las Margaritas y Socoltenango, con una inversión de 3.200.000 pesos. El gobernador Velasco Cuello destalló que la entrega de estos apoyos otorgados son el resultado de las gestiones realizadas con las autoridades federales, con la finalidad de seguir impulsando a la producción del maíz en el estado, debido a que Chiapas es uno de los principales maiceros en el país. En mi sexenio, el campo y apoyar al campo en toda esta región, como lo estamos haciendo aquí en la Trinitaria, es una prioridad. Lo vamos a hacer día con día. Vamos a poner nuestro mayor esfuerzo para no solamente entregarles los apoyos, entregarles directamente los apoyos como lo estamos haciendo en estos momentos. Sino también que estos apoyos lleguen en tiempo y forma. El campo seguirá viviendo una etapa de acciones, pero sobre todo de resultados. En otro momento, indicó que ha solicitado a las autoridades municipales que realicen proyectos productivos que puedan, con el apoyo de su administración, materializarse y seguir avanzando con el desarrollo de esta región, entre ellos proyectos de infraestructura vial y obras prioritarias que beneficien a las familias de este municipio y de la región. Por último, el mandatario chiapaneco exhortó a seguir trabajando unidos para construir un campo más sustentable, que coayuve al desarrollo de Chiapas, pero sobre todo que beneficie totalmente a todos los productores. Por eso les pido que trabajemos más unidos, que trabajemos de forma coordinada, que trabajemos para que construyamos un campo más sólido, más grande y más fuerte en esta región y aquí en la Trinitaria. Gracias.